Desde los estudios de Miramón, Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos-Euskadi y diputada en el Congreso. Egunon. Egunon, buenos días. Estamos en plena pre-campaña. Tanto ayer como hoy su formación tiene actos electorales. Se van clarificando los acuerdos esta semana. Hemos conocido que Podemos-Euskadi concurrirá en alianza con Esquerranita, IU y Alianza Verde en las próximas elecciones municipales y forales de mayo. Ha sido fácil llegar al acuerdo. El anuncio se ha alargado en el tiempo. Siempre creo que es importante dar pasos, pero dar pasos firmes, con tranquilidad. Y la verdad es que no ha sido complicado, pero no hemos querido correr. Tampoco hacía falta. Todavía tenemos cuatro meses por delante de pre-campaña y de campaña. Y en ese sentido ni siquiera diría que es el final del camino, sino que acabamos de empezar a andar. Lo que queremos es que vayamos sumando más voces y más sensibilidades a esa candidatura única de la izquierda vasca para ofrecer una apuesta segura que consiga la confianza de los vascos y de las vascas en cada uno de los pueblos y de las ciudades de Euskadi. Ustedes invitan a más formaciones de izquierdas a sumarse al proyecto con llamamiento específico a EQUO. ¿En qué punto están las negociaciones con esta formación? Pues seguimos trabajando y hablando con una relación normalizada, como ya se sabe, y esperando que pronto podamos también ampliar, como digo, esa coalición y que EQUO pueda estar representada ahí. Y porque creemos que al final que haya una candidatura única de la izquierda vasca, una candidatura basada, como decíamos, en un proyecto que busque esa justicia social y esa igualdad para Euskadi, pero también un proyecto feminista y verde. Y en ese sentido yo creo que cuantas más voces y más sensibilidades estén representadas en esa candidatura, pues yo creo que es mejor. Y el proyecto SUMAR de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ¿en qué punto está y cómo va a afectar a las elecciones de mayo? ¿Llegará para entonces? Bueno, yo puedo remitirme a lo que ha dicho la compañera Yolanda Díaz, que las municipales y forales, pues todavía su candidatura no estará, que está pensando y está construyendo un proyecto para las elecciones generales. Y en ese sentido, pues bueno, lo que sí queremos es que, bueno, pues siga avanzando y que tengamos pronto buenas noticias para por fin decir que va a ser la candidata, la próxima candidata a presidenta en España. SUMAR, por tanto, no llegará para las municipales. Tampoco tiene mucho tiempo hasta las elecciones generales, están a la vuelta de la esquina. ¿Se plantean un escenario en el que SUMAR no concurra a las generales? Yo creo que no nos planteamos ese escenario. Yo creo que Yolanda está decidida, está preparando y construyendo de manera colectiva ese proyecto. Se van dando avances y, bueno, ella es la que marca los tiempos y en poco, no sé si semanas casi diría, pues seguramente tendremos noticias para ver cómo avanza y en qué se concreta el proyecto de Yolanda Díaz. Volvemos a casa. ¿Qué expectativas tienen para las elecciones municipales y forales teniendo en cuenta que el sociómetro del Gobierno Vasco, sobre intención de voto, les augura una bajada en todas las diputaciones y todos los ayuntamientos? Según el sociómetro, perderían dos, tres puntos en estimación de voto en las juntas generales y perderían un concejal en cada uno de los ayuntamientos de las tres capitales. Bueno, nosotros salimos optimistas, como no puede ser de otra manera, salimos a ganar porque creo que tenemos un aval, un aval detrás de toda la gestión que hemos hecho en estos últimos años, tan difíciles de pandemia donde hemos sacado adelante, yo creo, medidas que han ayudado a sostener la vida de, diría, miles de vascos y de vascas, de trabajadores y trabajadoras aquí en Euskadi. Y en ese sentido, pues como digo, vamos a seguir trabajando, a seguir explicando cuál es nuestro proyecto y también a buscar esa confianza y esa complicidad, porque creo que ayer planteamos esa hoja de ruta de Vizcaya Marchand donde vamos a estar en contacto directo con los ciudadanos, con la gente, en cada pueblo, con las diferentes asociaciones para escuchar de primera mano cuáles son esas necesidades y poder plantear las mejores respuestas a esas necesidades, tal como estamos haciendo en el Estado cuando planteamos cada una de las medidas que, como hemos visto, han tenido un resultado, bueno, pues que ha ayudado en cierta manera a mantener un cierto bienestar y una cierta calidad de vida en momentos muy complicados. Según el sociómetro, los vascos desconfían sobre todo de la monarquía española, de los bancos y de los partidos políticos. Se acercan las elecciones, no es buena señal que desconfíen de manera general de ustedes, de los partidos políticos. Puede generar desafección y abstención. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que existe y del que yo, de manera reiterada, suelo hablar es de la desafección política de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creo que los partidos políticos, es verdad, no tenemos una buena imagen y por eso la necesidad de salir de las instituciones y de los despachos para pisar calle, nosotros siempre lo hemos hecho, pero hacerla ahora de una manera más intensa para hablar con la gente que nos vea cerca y explicarles que nosotros lo que queremos es abrir las puertas y las ventanas de los ayuntamientos, hacer de las diputaciones, instituciones que la gente sienta como suyas, no solo que vayan allí a pagar el IRPF y en ese sentido creo que, como decía, escuchar mucho para que las soluciones sean acertadas a las necesidades que tiene la gente, que son muchas, por lo tanto hablaremos de sanidad, hablaremos de vivienda, hablaremos de transporte, de aquellas cuestiones que creo que interesan a los vascos y a las vascas. Y una vez que votemos ese 28 de mayo, ¿les gustaría reeditar pactos como los que tienen en los ayuntamientos de Durango o Rentería, en los que son socios de H. Bildu o el del ayuntamiento de Irún que gobierna el PSE? ¿Se inclinarían por una fórmula o por la otra? ¿Por qué apostarían? Lo que vamos a apostar es por intentar llegar a acuerdos que el objetivo final sea que la ciudadanía gana, es decir, que los habitantes de ese pueblo o de esa ciudad vean mejoradas sus condiciones de vida, tengan una asistencia en residencias mejor o un transporte gratuito, que tengan auriescolas o que protejamos el medio ambiente de su entorno. Eso va a ser lo que va a estar encima de la mesa y lo que nos va a llevar a acordar con otras fuerzas políticas, que serán fuerzas políticas progresistas, porque difícilmente vamos a encajar si no las medidas y los programas, pero que sobre todo, como digo, lo que determinará si estamos o no estamos en un gobierno de coalición de un municipio serán las medidas que vayamos a defender, como siempre lo hemos hecho para nosotros, como pasó en el Estado. Los acuerdos políticos de gobierno son acuerdos con la ciudadanía que peleamos, como ya sabéis, con uñas y dientes para que se hagan realidad y en ese sentido esa va a ser la clave. De cara a las elecciones municipales, ¿bajo qué siglas se presentarán? ¿Se repetirá la variación de nombres según el municipio? Sí, nos vamos a llamar como la ciudadanía ya nos conoce desde hace tiempo. Creo que cambiar los nombres y las fórmulas a veces llama confesión, por lo tanto, vamos a ser el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, puntos suspensivos. Es decir, aquellas fuerzas políticas o plataformas que se quieran unir van a estar ahí. La marca, por así decirlo, será el Carrequín, el Carrequín Podemos. El Carrequín y muchas veces habrá apellidos por ahí, por tanto. Sí, eso es, eso es. ¿En qué punto se encuentra su relación con el PNV tras las declaraciones del presidente del Euskadi Burubachar, Andoni Ortuzar, en las que decía que Podemos es lo peor de la política, junto con Ciudadanos y Vox? Bueno, las relaciones siguen siendo iguales. No vamos a entrar en chiquilladas ni vamos a poner delante esas declaraciones y lo que hay que negociar es algo importante y son medidas que pueden beneficiar a los vascos y las vascas. Eso está claro. Otra cosa es que, bueno, pues que no entendamos muy bien y creamos desafortunadas esas declaraciones porque desde luego decir que Podemos es lo peor de la política e igualarlo a Vox no tiene sentido. Además, creo que es algo que no representa ni siquiera la sensibilidad de las gentes del PNV porque creo que son compartidas muchas de las medidas que aprobamos. De hecho, ahí están los resultados, ¿no? Desde la ley de la eutanasia, otras medidas que se han aprobado, que componen ese escudo social y que se han aprobado y apoyado también por el Partido Nacionalista Vasco, por EH Bildu y por otras fuerzas políticas que conforman esa mayoría plurinacional y progresista. Con lo cual, pues bueno, muy desafortunadas, como digo, esas declaraciones. Creo que podríamos decir que lo peor de la política es cómo está ahora, ¿no? O sea, aquí de hecha hay la pena que da acercarse a un ambulatorio y llevar a tu niño o a tu niña al pediatra u otra serie de cuestiones que dificultan la vida, la vida real de la ciudadanía y que está en manos además del gobierno vasco y concretamente del PNV. Pues bueno, tomar medidas y buscar ese bienestar de la ciudadanía. Para mí eso es lo peor de la política. Finalmente no conseguir los objetivos y no conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas notan, ¿no?, que tu política mejora su vida, que para eso estamos. El jueves, Irene Montero, entrevistada en Radio Euskadi, aseguraba que va a ser con el PNV todo lo respetuoso que Ortuzar no ha sido, porque ese partido ha sido un aliado en el avance de leyes como la ley del Sol. Si es así, por ejemplo, intentaba la ministra de Igualdad calmar las aguas, porque el PNV es un socio habitual y apoya sus leyes en el Congreso. Sí, por eso decía yo, que desde luego no va a cambiar para nada la relación que mantenemos con el Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa son las declaraciones de su presidente, que como digo son desafortunadas, pero eso, vuelvo a repetir, no va a afectar en Madrid y en otras instituciones, donde vamos a buscar y vamos a plantear nuestras medidas y vamos a buscar el apoyo del Partido Nacionalista y del resto de fuerzas políticas, porque lo importante, vuelvo a repetir, es sacar adelante esas medidas. También es verdad que hay otras medidas, sobre todo las que tienen que ver con la reforma fiscal, que no gustan al PNV y quizás ahí es donde le hacemos un poco de daño y se siente incómodo. Hemos visto cómo ha peleado para que no salga adelante el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las energéticas, a las empresas energéticas, ese tipo de cuestiones que también hay que plantearlas aquí en Euskadi, pues sabemos que molestan. También están molestos con la ley de vivienda, no quieren que salga adelante. Pues bueno, ahí es donde no coincidimos y donde no vamos a buscar, digamos, el apoyo del PNV. Pero hay otras muchas medidas que sí, que el PNV va a estar ahí y que nos da la razón y que las apoya y desde luego no vamos a dejar de buscarlos y de encontrar ese apoyo. Y en cuanto a la ley del solo sí es sí, ¿habrá acuerdo con el PSOE en torno a la reforma? Igualdad ha presentado ya siete propuestas y por ahora ha habido agua en todas. Sí, la verdad es que yo no tengo explicación. La verdad no sé qué está haciendo el Partido Socialista porque realmente creo que estamos, como ya hemos dicho en más de una ocasión, no solo por la presentación de esas siete propuestas, pero lo hemos dicho públicamente, que estamos dispuestas a modificar esa ley en los aspectos punitivos porque hemos visto que hay un alarmismo social, que hay alarma social y hay que estar ahí y hay que responder. Solo hemos pedido, que es algo que comparten además, yo creo, mayoritariamente la ciudadanía y los grupos parlamentarios que estamos en el Congreso, es que no se va a tocar, no se puede tocar el consentimiento, que el consentimiento es el corazón de la ley, que no podemos volver al Código Penal de la manada, que eso se ha acabado. Y esa es la única condición. Por lo demás, como hemos dicho, dispuestas a hablar, a acordar y creo que lo suyo sería plantear una propuesta unitaria del Gobierno. La reforma se abordará el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer, una fecha marcada en rojo en el calendario. No sé si son las mejores fechas para hacer esta reforma, para debatirla. Pues, hombre, pues serían las mejores fechas si lo que planteamos es, como digo, una medida consensuada y acordada en el seno del Gobierno y con el resto de las fuerzas políticas que componen esa mayoría plurinacional y progresista. Eso puede ser una buena noticia en vísperas de un día como es el 8M. Todo lo demás, desde luego, no tiene sentido en ninguna fecha, y desde luego mucho menos en las vísperas de celebración de ese 8M. ¿Como jurista qué es? ¿Cree que una posible reforma evitará la rebaja de penas en el 100% de los casos? Bueno, yo creo que el derecho transitorio es bastante complejo. Yo no soy penalista y tampoco quiero entrar en tecnicismos, pero desde luego se va a intentar achicar, digamos, esa grieta por donde los jueces, con una interpretación que creemos no adecuada al espíritu de la ley, pues consiguen bajar penas, pues no aplicando, por ejemplo, determinadas agravantes, que creo que el sentido común te diría que tienes que aplicarlas, y por lo tanto, en ese sentido, si se aplican esas agravantes, el resultado no será una bajada de las penas, pero, bueno, pues intentaremos, como digo, achicar esa grieta, pero yo creo que como jurista, y por eso hablo con mucha precaución, el derecho transitorio es muy, muy complejo, y al final siempre va a haber un cierto margen de interpretación de los jueces y de las juezas, donde van a poder jugar un poco con esa horquilla. Entonces lo que espero es que cada vez se invierta más en formación de los jueces y de las juezas, formación en género, para que al final, pues bueno, estos resultados que causan esa alarma social y con todo sentido, pues bueno, pues se puedan remediar. Hablemos de más leyes, la ley trans y la del aborto recibían luz verde el pasado jueves en el Congreso. ¿Qué supone esto para el Gobierno y para Podemos? Bueno, pues la verdad es que estamos de enhorabuena, ¿no? Es de esas semanas donde te merece, pues bueno, estar donde estás y apretar, ¿no? Con todo orgullo ese botón verde, ¿no? Y ver la mayoría reflejada que saca adelante, ¿no? Esas dos leyes, la ley del aborto y la ley trans, que fundamentalmente suponen avances en la protección y en los derechos de las mujeres, ¿no? En ese sentido yo creo que muy orgullosas, ha sido complicado. También nos hace ver lo que está enfrente, ¿no? Esa derecha con unas intervenciones en sede parlamentaria que se te ponen los pelos de punta, como critican y como amenazan en cierta manera y como destrozan cualquier avance feminista. Pero bueno, nosotras con paso firme, arropadas con una mayoría, como digo, progresista y polinacional, que saca adelante esas leyes que son, como digo, avances en derechos, sobre todo para las mujeres. El Congreso además ha aprobado esta semana una proposición de ley impulsada por Unidas Podemos para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el territorio del Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España. El PSOE se ha desmarcado de la propuesta, fue el único partido en votar en contra. ¿Podemos se encuentra cómodo en un ejecutivo que ha cambiado radicalmente su postura sobre el Sáhara? Bueno, nos encontramos en un gobierno de coalición que creemos que somos muy necesarias para sacar adelante y empujar estas medidas que no saldrían, como tú bien has dicho, si Unidas Podemos no estaría en el gobierno. Yo creo que es a veces incomprensible. Antes hablábamos de la postura del Partido Socialista con la ley sí es sí, esa decisión unilateral que toma de presentación de una propuesta por su cuenta y ahora también ese cambio que también tú hacías referencia en relación a la postura del Sáhara y de los derechos de los saharauis. Yo, de esas semanas también, como decía antes, muy contenta de estar sentada allí porque apretar el botón verde y, por lo tanto, digamos, reparar y volver a otorgar o intentar otorgar esos derechos que merecidamente deben tener los saharauis, pues creo que hace que te sientas satisfecha. Además, en ese sentido, Euskadi, tenemos una relación muy estrecha con los saharauis y eso también te hace sentirlo de una manera más especial. Incompresible, desde luego, la postura del Partido Socialista. Hablemos de la reforma fiscal que proponen el PNV y PSD para Euskadi. Usted misma dijo desconfiar de ella. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay que remitirse a los hechos. El modelo económico del Partido Nacionalista Vasco no es el compartido por Unidas Podemos o por Podemos-Euskadi. Ellos, en el Congreso, hemos empezado a arrancar esa reforma fiscal y hemos visto cómo el Partido Nacionalista Vasco ponía palos en la rueda, como intentaba, tanto en el Congreso como en el Senado, descafeinar esas normas para que hicieran el menor daño, según ellos, a las grandes fortunas. Nosotros buscábamos, por un lado, la corresponsabilidad de las grandes fortunas, de las eléctricas, de la banca, que han tenido beneficios extraordinarios y el PNV, en sentido contrario, intentaba que estas grandes corporaciones paguen lo menos posible y si no se aplica y no sale adelante, mejor. En ese sentido, por eso digo que desconfiamos del Partido Nacionalista Vasco porque sabemos que su reforma fiscal no va a plantear de manera seria que los que más tienen más paguen, sino que va a seguir manteniendo un modelo fiscal donde lo común, donde el estado del bienestar que disfrutamos aquí en Euskadi va a recaer sobre los trabajadores y sobre las trabajadoras y creemos que eso es injusto y Euskadi se merece una reforma fiscal justa y progresiva. Habla de progresividad, pero ¿hasta qué punto? Bueno, yo creo que la palabra corresponsable creo que es bastante clara en ese sentido. Al final, si tenemos determinadas empresas, grandes empresas, banca, energéticas, que han tenido beneficios extraordinarios, estamos hablando de 3.000 y 4.000 millones, tendrán que aportar de manera corresponsable y de manera proporcional a sus beneficios. Lo que no puede ser es que un trabajador y una trabajadora que tiene una nómina ya bastante justa contribuya, vamos, sin rechistar además a ese estado de bienestar y las empresas se quieran escaquear cuando, digo, tienen y han obtenido beneficios extraordinarios, 3.000 y 4.000 millones, a veces un 60 y un 70% más que los años anteriores, mientras que los trabajadores y trabajadoras ya es que no tienen más agujeros para apretarse el cinturón, con lo cual corresponsabilidad, pero corresponsabilidad sobre todo con su país y con sus gentes. Yo creo que eso es de sentido común, de hecho, cada vez vemos que en otros países, incluso determinados empresarios salen a decir, no, no, yo quiero pagar, yo tengo grandes beneficios y quiero ser corresponsable con la gente de mi país. A mí me gustaría ver ese tipo de intervenciones, al señor Garamendi quejándose de subir el SMI a 1.080 euros cuando él cobra 400.000 euros, o sea, es una barbaridad. Yo creo que es de sentido común. El recurso planteado por Cuchabán que sobre el impuesto extraordinario de la banca, ¿le parece insolidario con la ciudadanía? Yo creo que, como digo, lo que nos gustaría escuchar a la ciudadanía, a la gente normal, es que aquellas empresas, sean las que sean, que hayan tenido beneficios extraordinarios en un momento difícil, pues tengan la solidaridad y el sentido común para ser corresponsables, y por lo tanto, para aportar a las arcas públicas, para poder mantener eso que disfrutamos todos y todas, también ellos seguramente, desde la escuela pública, al sistema de sanidad o el modelo residencial para nuestros mayores, es decir, hay un montón de servicios que hay que mantener y tienen que ser servicios de calidad para todos y para todas, y para eso hay que contribuir, como digo, de manera corresponsable, según los beneficios que obtienes, porque si no hubieran obtenido beneficios, no estaríamos en esta situación, o si los beneficios hubieran sido muy escasos, tampoco. Pero bueno, ahí están los datos, vuelvo a repetir, 3.000, 4.000 millones de beneficios, pues bueno, un poco de corresponsabilidad creo que no es pedir mucho. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría plantearle brevemente una pregunta. Los sindicatos HLALAP, Sindicato Médico, Comisiones y UGT se han concentrado este jueves ante la sede central de Osaquidecha en Vitoria para denunciar el caos y las imposiciones que se están dando en el Servicio Vasco de Salud y el próximo sábado harán varias grandes manifestaciones. Se está desmantelando Osaquidecha. ¿Qué está fallando? ¿Hay falta de médicos, de presupuesto? Yo creo que falla, falla la planificación y falla sobre todo el gobierno vasco. Es decir, es obvio que la ciudadanía está muy preocupada con Osaquidecha, que ese sistema de sanidad pública que teníamos, que era un orgullo, ya no lo es. Al revés, veíamos también en el sociómetro como la preocupación de los vascos y de las vascas en relación a nuestro sistema de salud, Osaquidecha, se ha quintuplicado. Es decir, antes no llegaba al 7, ahora ya casi está a la cabeza de las preocupaciones. Si no recuerdo mal, después de la economía y el empleo, es la segunda preocupación de los vascos y de las vascas. Algo tendrá que hacer el gobierno vasco. No puede decir que hace las cosas bien. Cuando la ciudadanía estamos sufriendo en nuestras carnes, la inseguridad, las incertezas de ir a un médico que no te atiende porque o no hay médico o no hay cita. Entonces, sí se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública vasca y hay un proceso de privatización que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que salir a la calle los médicos, los sindicatos, pero sobre todo la ciudadanía de a pie para decir que así no. Que Osaquidecha y nuestro sistema público de sanidad tiene que cuidarse, tiene que invertirse, tiene que cuidarse no solo a los enfermos y a las enfermas, también al personal que atiende y volvamos, por lo tanto, a reconstruir esa Osaquidecha que era un poco insignia en el País Vasco. Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso. Gracias por acercarse en la mañana de este domingo hasta nuestros estudios de Donostia Esquerricasco. Vale, gracias. Agur.